Las imágenes que nos invitan a hacer el repaso de lo que ha pasado en una nueva edición de la Semana de la Cetúbal. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy, con Pilaí. El pasado fin de semana se llevó a cabo la décima edición de la tradicional Semana de la Cetúbal. La cita nacional de Yatin para múltiples categorías organizada por el Yat Club Santa Fe. Participaron más de 200 competidores de diferentes partes de la Argentina. En Optimis se impuso Dona Mazzuccelli de Yat Club Olivos, seguida por Tomás Paglini del Yat Club Rosario y por Santiago Santino, perdón, Marcatelli del Club Regatas de San Nicolás. La mejor santafesina fue Lucía Bailardo, que terminó en el puesto número 16, mientras que Francisca Barreira finalizó en el puesto número 21, representante del Yat Club Santa Fe. El nacer estándar nos sorprendió el primer puesto alcanzado por Julio Alzogaray, del Club Náutico San Pedro, quien fue escoltado por Tomás Pallejero y por Agustín Peralta, ambos del Yat Club Rosario. El local Silvio Orue, del Yat Club, fue puesto número 11. En Leiser 4.7 ganó Carlos Gapcio, del Club de Velas de Rosario, escoltado por Agustín Coagliardo, del Yat Club Rosario, y por Tomás Pierson, del Club de Velas de Rosario. En las diferentes categorías de Optimis, en menor se destacó Andrés Felipe, del Club Regatas de La Plata, mientras que en promocionar lo hizo Lucas Bock, del Yat Club Rosario. En femenino, dona Mazzuccelli, del Club Regatas de Rosario, ocupó el primer lugar en infantiles. Se ganó Nicolás Castellari Rivas, de Rosario, de Regatas Rosario, y Joaquín Carreto, de San Nicolás, lo hizo en pre-promocional. Además, y Manuel Soto, del Club Náutico Junín, en Mojarrita. Este sábado y domingo, se concretará la segunda etapa, con la aparición de otras categorías, como es el CAI Foil, el Windsor y F-18, en el marco del Campeonato de la Semana de la Setúbal. Ha pasado entonces, en esta décima edición, la primera etapa, este fin de semana, y lo que se viene completando justamente esta Semana de la Setúbal, tan tradicional sobre las aguas de nuestra laguna.